Soy yo, tal vez hoy me entiendan Como aplaude la gente, es el Congreso Pero no hay manifestaciones No, 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 por favor Hacía mucho que no nos veíamos, pero estábamos en contacto Y digo, bueno, hay una celebración Es una muy buena oportunidad para decirle a Jano Venite al programa y contanos Empezar de tus 12 años hasta ahora No quiero decir que sos grande Pero hasta ahora hay un recorrido infinito Y nada, yo digo, ¿cómo nació el canto en tu vida? ¿En tu casa te incentivaba? No, creo que nació como una necesidad muy personal Ya de chico Ya de chico Muy personal y muy íntima también Creo que era como una especie de escape De cosas que me atormentaban, que me molestaban Que no me gustaban De repente yo me encerraba en mi cuarto Por eso digo que es muy íntimo Era muy para mí Muy para vos No es que yo quería estar arriba de un escenario Cantándole al mundo No, no, nunca soñé con eso Era como un disparador, digamos Claro, sí Así como tal vez Creo que de chicos Nos pasan muchas cosas, ¿no? Yo tuve un accidente muy fuerte Cuando tenía dos años y medio Que me llevó a tener toda una infancia un poco difícil Ya que había muchas actividades y muchas cosas que no podía hacer Entonces estaba medio como una cápsula en mi infancia Y eso hizo que fuera una infancia difícil Y escapaba un poco de todos esos inconvenientes, problemas Cantando Encerrado en mi cuarto horas y horas y horas Que es algo que sigo haciendo Yo hoy en día estoy feliz canto Es como algo tuyo Estoy triste canto Capaz que si me escuchan cantar cuando estoy mal Se deben creer que estoy bien Pero yo canto siempre Es como Es lo que me desconecta por completo de toda realidad Entonces es mi escape Cuando estoy feliz canto Cuando estoy triste canto Cuando estoy preocupado canto Y empezó de chico Y se mantuvo toda mi vida Hasta hoy que cumplo ahora 44 años Toda mi vida fue así Así que fuiste buscando, buscando Y te pasaron cosas Y estudiaste, te formaste Tenés una formación muy importante Sos, qué sé yo Sos un showman Yo una vez te lo dije en la plaza Te dije, vos sos un showman Hacés como todo Y es para dejarte en el escenario Y que hagas todo No necesitas presentado No necesitas a nadie Bailás, cantás, provocás Que eso está buenísimo Me encanta Creo que el arte es provocación Y el arte Lo que más me gusta Bueno, empecé cantando Pero después, bueno Me empecé a preparar Me di cuenta, en realidad Cuando canté la primera vez Que fue en Festi Lindo De que, bueno Eso es lo que yo quería hacer Eso lo tenía muy claro Pero después empecé a ver Que tal vez si me quedaba Solo con el cantante No me iba a ser tan fácil Como si ampliaba un poco Y eso que era chico Pero tenía un poco esa visión Entonces empecé a estudiar teatro También para interpretar mejor En ese momento Esa era mi idea Y todas las herramientas Para después Y en realidad Estar en tantos Comedias musicales Porque estuviste En un montón En muchas Aquí afuera también Sí En el exterior Es verdad Y bueno Cada disciplina que agregaba Me daba cuenta Que me encantaba Todas Entonces Después pude fusionar Digamos El canto La danza De la actuación En lo que fue El teatro musical Que hice toda mi vida Básicamente Pero sin descuidar Al cantante Que siento que tiene Otra libertad El solista Me refiero Porque siento que Cuando estás en un personaje En un musical No es lo mismo Que cuando yo Estoy en mis shows O yo grabo un disco O compongo O elijo una canción Para cantar Creo que ahí Elijo el mensaje Que quiero decir Me parece que Es tu trabajo Eso es tuyo solo Lo otro lo compartís Hay otras personas En escena también Pero esto Esto es El show de tu vida Porque es como Armar el show De nuestra ¿No? Cuando uno Expone algo así Como lo que estás contando Elegís la música Elegís lo que querés decir Elegís los títulos Elegís el lugar Elegís la ropa Elegís todo Porque es algo Que va a salir de vos Bueno De hecho Este que se llama Celebra la vida Este nuevo show Del 12 de marzo Que además Estoy celebrando la vida Aceptamos regalos Porque también Por supuesto Elegimos regalos El día del cumpleaños De verdad El mejor regalo Por eso escogí también Ese día del show Después de 10 años Que no estoy en Argentina Es que Si bien estuve haciendo Todo este año Que bueno Llegué hace un año Prácticamente Pero bueno Es mi primer cumpleaños Después de 10 años En Argentina Entonces Mi mejor regalo Es hacer un show Y que la gente vaya Eso es lo mejor Así que Un abrazo Un beso Para mí ya es suficiente Y ese aplauso Que es nuestro motor Realmente Es tan sanador Nos hemos dado cuenta En esta pandemia También ¿No? Sí Cómo necesitábamos El arte Como Por eso Yo tengo un eslogan Y lo digo todo el tiempo Lo habrán escuchado En la nota Regalá teatro No regales nada Que se gasta Y que hay que tirarlo Regalá cultura Regalá teatro Mirá No hay nada más lindo Hay cumpleaños De alguien Si mañana No tenés nada que hacer Yo te den Por tu cumpleaños Yo te voy a regalar Algo muy importante Y vas Sacás la entrada Y le regalás teatro A esa persona Y me encanta Cuando me llaman Y me dicen Regale teatro Bueno Sirvió Vamos vamos Seguimos con esa Es un buen motor Es maravilloso Hay que regalar teatro Y además acá Que hay tantas propuestas Para todos los gustos Música Teatro Vos que viajaste tanto Y viste Todo este abanico De posibilidades De arte Que tenemos todos Y me encanta Cuando viene gente Del exterior Y se maravilla Con todo esto Vos sos así Un día decidís algo Y te vas Pero bueno No te vas Te vas como yo Ahora te digo Ahora yo me voy a mi casa Porque tú me vas a pachucha Me voy a quedar en mi casa Ponele Vos te vas A vacaciones Y te quedás Un poquito Nueve años Digamos Que te quedaste en Perú Te fuiste una vez a España Y te quedaste también O sea Sos así de impulsivo Soy un peligro Creo que soy un poco Adicto al trabajo Y creo que tiene que ver Auto analizándome Creo que tiene que ver Con eso Yo el trabajo No el trabajo El cantar la música Nació Como una autosanación De problemas Que yo sentía Que tenía Y tal vez No hay nada Que me haga más feliz Que eso Entonces Yo me voy de vacaciones Y capaz que me aburro Entonces tengo que hacer algo No es que lo hago Porque soy un adicto Al trabajo Por el dinero O porque quiero que me vean No viene por ahí Lo mío Fue toda la vida No porque quiero mostrarme Sino porque quiero En realidad Compartir lo que me gusta Porque no sé hacer otra cosa Creo yo No hay otra cosa Que disfrute tanto Y entonces bueno Cada vez que me voy de viaje Me fui a Perú Por diez días En el medio Cuando me estaba Ya por ir Me contacté Con una actriz Cantante Bailarina Maricielo Efeo Que fue una paquita Peruana Digamos De Yuya Que siguió toda su carrera En Perú Siendo famosa Y bueno Y gracias a ella Que me hizo hacer prensa Y salió un trabajo Y ahí me empezaron A llamar De muchos lugares Y así uno al otro Una cosa fue llevando A la otra Y todo el tiempo Era me quiero regresar Porque tampoco es que Me había ido Con la idea De quedarme a vivir Entonces todo el tiempo Era bueno Me voy a volver Bueno ahora me vuelvo Y salía otra cosa Y pasaron nueve años Un montón de publicidades Bueno series Novelas Musicales Hice fiebre esa Por la noche Gris Bueno muchísimos Musicales también Infantiles Para adultos Entonces siempre salía algo Y no me regresaban Y la pandemia Fue un poco el puntapié Para regresar Para evaluar muchas cosas Y bueno Creo que la vida Es súper sabia Y uno quiere estar Con sus afectos también ¿No? Después de todo esto Que hemos pasado Que hubo gente que murió No es que Fue pasatista No fue Hubo un virus No Hubo un virus Que se llevó gente Y uno quiere estar En su lugar Cobijado ¿No? Exacto Bien ¿Cómo pasa? Dios mío Contame ¿Qué vamos a celebrar? ¿Cómo vamos a celebrar tu vida? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a elegir? ¿Qué vas a cantar? Bueno Las canciones que todos sabemos Algunas que sí Y algunas nuevas Celebra la vida Es un poco lo que dijiste vos antes ¿No? Yo aprovecho Varias cosas Cuando hago mi show Primero es Intentar motivar Otras personas A que se puede Como la canción Que escuchábamos recién No dejes de soñar Que la grabé justo antes De la pandemia Sin saber Todo lo que se nos iban a venir Abajo los sueños ¿No? Hablo mucho de eso De perseguir las metas De soñar De ser perseverante De confiar El show es un show Bastante teatral De hecho No quiero spoilear mucho No Decir lo mío Pero el repertorio Va a ser Un poco Llevando un reconto De toda mi vida Desde que soy chico Entonces Con esa excusa La música que te identifica Voy a poner Voy a cantar tangos Boleros Mis canciones Por supuesto ¿Y hoy es el día La vas a cantar? Voy a cantar Hoy es el día ¿Y ahora? Y ahora cantamos Porque yo la saqué Porque la quiero en vivo Mirá Juana Ahí tenés La primer pista Que te mandé Por Whatsapp Fijate en el teléfono Te mandé una pista El primer tema Del último Hay dos El segundo Es un tango El primero Es una pista Y es una canción Que te invito A escucharla Porque así Es como que Es un poco de todos Es de él Porque ya está registrada Se la pedimos todos Vamos a escuchar Ese tema No quisiera Que se termine el programa Sin escuchar Esa hermosa canción Hoy es el día No importa No importa Vamos a hacerla en vivo Mejor Vamos a hacerlo mejor En vivo Yo que lo tengo acá No, no Un adelantito ahí Del show Esta canción Es de un musical De Broadway De Shecky Lanhaid Y nos representa Un poco a todos Creo Hay que disfrutar el día No sabemos Que nos va a pasar Dentro de un ratito Así que hoy es el día Gracias por darme el pie Para que yo pueda grabar Hoy es el día Llegó por fin Todas mis dudas Y demonios Sentrán fin Y el gran esfuerzo Que puse siempre Tendrá compensación Sé bien A dónde voy Es el momento No hay tal vez Y todo el mundo Va a rendirse a mis pies Hoy es el día Ganó mi afán Los sueños del ayer Sé que se cumplirán Hoy es el día Será puntual Todos los gritos Gritos y mitos Son igual Mi día es Brillará más que el sol Pues las quimeras Mías Son Se me negó Hasta el pan y la sal Ahora voy a estar Muy por encima del bien Y del mal Hoy es el día No habrá un error Eso yo nunca El viento sopla a mi favor Un día sí No diría adiós Hoy es el día Es el gran día De ser Dios Hoy es el día Tendré valor Es hoy o nunca El viento sopla a mi favor Un día sí No diría adiós Hoy es el día Es el gran día Hoy es el día De ser Dios Puedo escucharla 20 mil veces Y va a ser como la primera vez siempre Es así Es una canción que llega Porque es el intérprete El que te hace llegar Bueno, aquí tenemos a alguien Que está ocupando Todos los puestos posibles Saca fotos, graba Yo quiero que lo presentes Porque es muy importante En este show Que vas a presentar Ya estuvimos charlando un montón Pero bueno, ahora Él Bueno, él sí Es totalmente fundamental En este show Y en todos los shows Que he venido haciendo últimamente Y todos los que hice acá En Argentina también Él es Adrián Rodríguez Olivier Es comunicador audiovisual Es de nacionalidad venezolano Guau, me encanta Sí Y es muy pasional también Como yo Para el trabajo Así que él se encarga En realidad de todo Porque se encarga De las redes Se encarga De hacer los flyers Se encarga De hacer los videos Conseguir sponsor Producir Sí, no querés venir para acá Por supuesto Hace los videos Porque en el show Va a haber también Pantaja interactiva O sea, va a haber proyecciones Videos Hay sorpresas Y también lo hacen ¿Alguien te va a acompañar? Hay invitados sorpresas Como siempre Y un repertorio súper amplio También hay canciones de Broadway Como te dije Tangos, boleros, musicales Hay de todos Mis canciones últimas Homenaje a la canción peruana Homenaje a España también Porque como voy contando Un poco de mi Sí, pero no cuento más Como voy contando un poco De toda mi vida Bueno, voy contando Diferentes experiencias Y en realidad es un poco La excusa para Para decirle a la gente Que hoy es el día Y que se animen Porque realmente Así es Así es la vida Lo ha sido siempre La pandemia nos dio Como un sacudón Y nos hizo pensar Un poquito más Pero en realidad Sabemos que hoy estamos Y no sabemos mañana Entonces hoy es el día De hacer lo que nos hace felices De perseguir nuestros sueños El 12 de marzo Entonces Y el 12 de marzo En el Teatro de la Fábula Que es en Agüero 444 Agüero y Corrientes Las entradas Las consiguen por el Por tu Instagram Sí, por mi Instagram O el número O por el número 11 7 A ver 765 272 Lo de 3 Ahí está Así que ha grabado Y lo anotan Y si no por mis redes Como Jano Herrera Y buscan En la presentación dice Este Quedan las últimas entradas Así que apúrense Se llena Y va a ser una fiesta Y terminamos con Fiesta, fiesta Y Celebrando la vida Celebrando la vida Bueno, puede llevar torta Vamos a llevar una torta Tenemos que llevar una torta Lleven lo que quieran Son libres Sean felices Y sí, acompáñenme En este show Que lo hacemos con mucho amor Es un show Que nos producimos De forma independiente Así que lo ponemos Todo como en cada show Gente, apoyemos Como digo Siempre apoyemos El teatro independiente Apoyemos a los artistas Independientes Son los que cosen Los que volantean ¿No? Los que hacemos todo Todo Todo, todo Todo, acomodar Sacar así Ya los últimos que salen Pero no porque se hacen Los cancheros Tienen que desarmar todo Exacto Apoyemos, paguemos la entrada Bueno, hay bailarines Va a haber un bailarín Que hace malambo Es un show para celebrar Bailarines de tango Hay tres bailarinas Que hacen también jazz Hay otra bailarina Que hace contemporáneo Que es Laura Quinteiro Que me acompaña En todos los shows Que hice acá Bueno, es un equipo Bastante grande Imagínate que no has contado todo Y has contado mucho O sea, que Demasiado Hay más sorpresas todavía Sí, es un lindo show Yo siempre intento dar Todo lo mejor que puedo Y siempre hay un equipo Hermoso que me acompaña Artístico Y creativo Uno no está solo nunca No Está con todo un equipo Que bueno Son todos Todos son iguales Nada más que hacen Distintas cosas Exactamente Y todos Contribuyen a que sea Un show magnífico La verdad que lo ponemos todo Con todo el amor Así que espero que la gente Lo disfrute tanto como nosotros Y celebremos la vida Todos juntos El horario Decirlo de nuevo Vamos a repetir Veinte y treinta horas Va temprano Lindo horario Temprano Domingo doce de marzo Teatro de la fábula Agüero Cuatro, cuatro, cuatro Es Agüero y Corrientes Ahí nomás Al frente del abasto Ajá Las entradas ya están en venta Quedan pocas Me buscan por redes sociales En Instagram como Jano Herrero OK O en Facebook como Jano Herrera Jano con J Cualquier duda le preguntan O te escriben a vos también Me escriben a mí también Y yo estoy en todo Y ahí ya te tomamos Ya te metimos en el baile Bueno Yo estoy también en esta comunidad Y por supuesto que te espero Ahí bueno Te esperamos Prometo que Dios quiera que bueno Por un lado me quiero ir de vacaciones Pero por otro Bueno, date en otra fecha Sí, claro Te vas de vacaciones Con el buen gusto del Claro, te vas del trece No hablo pero mirá Como dijo lo que tenía que decir Ahí va Me encanta Adriana además hace radio también Es comunicadora audiovisual Hizo radio acá también Espera, espera Vamos a hacer otra voz Es locutor Hacele, hacele Pongamos voz de locutor Bueno, los esperamos este domingo 12 de marzo En el teatro La Fábula En el show de Jago Herrera Celebrando la vida Auspicia la hora de la nada Auspicia la hora de la nada No me iba a quedar afuera Me encanta Bueno, nada Siempre lo mejor para vos Sos una persona que labura mucho por lo que ama Y hoy no todo el mundo en la vida puede hacer lo que ama Entonces cuando uno puede hacer lo que ama Hay que apoyar Y bueno, todos nosotros vamos a sentir ese apoyo Vamos a estar ahí, vamos a llenar el lugar Va a tener que hacer otra Celebro y celebro la vida Celebro y celebro la vida 2 Claro Bueno, sí Ojalá Todo depende, ¿no? Puede ser Ojalá, ojalá Si se llena Se puede hacer otro show Ojalá que sí Bueno, te quiero agradecer un montón tus palabras Y decirte sí Una cosa que tal vez No es fácil, como decís Dedicarse a lo que uno ama No Pero tampoco es imposible No, por supuesto He tenido un montón de trabas y un montón de contras Porque no tenía la facilidad por ningún lado Y sin embargo creo que el mensaje es que Cuando vos querés algo Tenés que insistir Y así tengas todo en contra Lo vas a lograr Los sueños, sueños son Si uno no da permiso los persigue Así que depende también mucho de nosotros Vamos a entregar en punto Muchas gracias Juana por estar Nos vemos el próximo también, ¿no? Hoy nos estuvo operando El chino se fue de vacaciones Así que lo dejamos al chino volar En sus vacaciones Y aquí, bueno Hicimos un lindo programa de amor Porque es así, ¿no? Y me eligió de fondo este tema Que tanto amamos Y que tanto nos gusta Para esta despedida Vaya gente Apoyemos el teatro Regala música Regala teatro No regales un disco Regala un show Eso no te olvidás más Después del disco lo regalás Porque ahí seguramente Se puede comprar algún disco O no hay Lo pueden bajar por las plataformas Está subido por todos lados Bájenselo Vengan al show Él quiere que vayamos al show Y ahí vamos a estar Me pueden buscar también en Spotify Para ver un poco las canciones Que hay Y van escuchando también un poco Y bueno, si se animan y les gusta Los esperamos Ahí estamos entonces Bueno, a celebrar la vida Muchas gracias Nos encontramos El próximo miércoles Creo que vienen los hacedores del teatro Después te cuento más Aquí en Radio Sónica www.radiosonica.com.ar Radio más escuchada de Intermeche Chau Hoy es el día de ser Dios